La Iglesia Católica expulsó al sacerdote Mauricio Víquez tras conocer nueve denuncias por supuestos abusos sexuales a menores. La decisión se tomó 16 años después de conocer de los comportamientos del cura. Los supuestos abusos se dieron primero en 1993 contra un monaguillo de la comunidad de Tres Ríos, después en la parroquia de San Juan Bautista de Patarrá, en Desamparados. Las denuncias de los jóvenes denotan un modus operandi donde el sacerdote logró ganar la confianza y luego abusar de ellos. Junto a una vecina de Patarrá, los jóvenes denunciaron los hechos en 2003. El entonces vicario José Rafael Quirós, hoy arzobispo, pidió perdón y alegó que el cura tiene problemas psicológicos. Para el segundo semestre de 2003 ocurre una supuesta violación de Víquez contra otro menor de edad, quien se animó a denunciar 15 años después tras conocer los otros casos. En ese mismo año, el arzobispo de ese entonces, Hugo Barrantes, acogió la solicitud de los denunciantes y separó a Víquez de sus funciones parroquiales. Víquez volvió a ser el centro de cuestionamientos 13 años más tarde luego de que el diario La Nación revelara una serie de encuentros homosexuales del sacerdote, quien a la misma vez salía en programas de televisión despotricando contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto motivó a dos denunciantes a interponer una denuncia canónica contra Víquez y otra contra el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, por su puesto encubrimiento. En octubre, un joven cuyo nombre permanecerá anónimo presentó una denuncia ante la iglesia contra Víquez, por supuesta violación. En esa denuncia adjuntó como prueba la denuncia penal interpuesta ante el Poder Judicial. Esa prueba le permitió a la iglesia avisar al sacerdote de la denuncia penal en su contra. Menos de un mes después, Víquez huyó del país. Costa Rica emitió una orden de captura internacional el pasado 19 de febrero para hacer que Víquez rinda cuentas. El pasado 25 de febrero, la iglesia expulsó a Mauricio Víquez de por vida y sus voceros aseguraron que siempre han trabajado en favor de las víctimas. Pena perpetua y expiatoria de expulsión del Estado clerical.